Hola, bienvenidos a este nuevo video de Modo Ríos Medina. Antes de empezar queremos agradecerles por seguirnos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y todas nuestras redes sociales. En este video tendremos la oportunidad de entrevistar a David Giardinieri. Él es consultor registrado por el Consejo de Consultores Migratorios de Canadá. Además estudió en la Royal Military College of Canada y en la Universidad de Montreal. Su consultoría tiene sedes en Canadá y África y también es hijo de padres inmigrantes. Así que sabe el tema desde los dos lados del mostrador. Si sos argentino seguramente más adelante te vas a enterar de una audición que él tiene para nosotros. Vamos a conocerlo. Bienvenido David. Bienvenido. Hola, buenos días a ustedes dos. Muchas gracias por recibirnos acá a ViaZoom. Y sobre todo aceptar esta entrevista. Me gustaría comenzar con la familia tan popular Modo Ríos Medina. Muchas gracias. Gracias. En la Junta de Montreal en directo. En directo, así es. Total, total. Así es. Bueno, como ya les comentamos, él es consultor en inmigración regulado. Y también sos consultor migratorio profesional. Sí, de base soy eso. Soy un consultor regulado en inmigración canadiense. Y además acá en Quebec soy asesor financiero. Perfecto. Me ocupo para las finanzas y los empleados del gobierno. Y al mismo tiempo tengo mi licencia de profesional de inmigración de canadiense. Perfecto. Muy bien. Bueno, prepárate porque tenemos millones de preguntas. ¿Estás listo? Además de las que ya te hago vía Messenger, tengo más. Bueno. Bueno, contanos un poco cómo fue tu experiencia como hijo de inmigrantes. O sea, porque ahora, digamos, vos ya estás de los dos lados del mostrador. Como quien dice, ¿no? Sí, sí, bueno, yo por suerte, yo soy muy contento, porque sí, soy hijo de argentino. Yo nací acá, nací en Toronto, pero me crié en Montreal. Entonces mis padres, cuando él emigró a Canadá, él vino a Quebec directamente. Fue aceptado por Quebec hace casi 40 años. Y desde ahí, bueno, con el tiempo, conoció a mi mamá. Acá mismo, en Montreal, se conocieron en el subte. Y con el tiempo, mi padre, eso es lo lindo. Él vino como ingeniero, tuvo lindas, pero como cualquiera. Como cualquier inmigrante, nada es fácil al principio. Tuvo que volverse a la escuela, se volvió al college. Después de eso, sí, ahí empezó, se le abrieron las puertas. Tuvo oportunidades, trabajó por el gobierno. Y eso también, que lo llevó a trabajar para las Naciones Unidas en África. Y se fue con el gobierno de Canadá, desde Quebec, mejor dicho, a las Naciones Unidas en el Congo. Y desde el Congo, mis padres no quisieron que yo nazca allá. Si no, yo habría nacido en África. Claro. Se volvieron acá dos meses antes que yo nazca. Y a ese momento dijeron, no hablamos inglés, ya somos canadiense, pero no quería hablar ahora inglés. Entonces se mudó a Toronto, donde nací. Y fue una linda experiencia. Después con los años se volvieron a Montreal, porque cualquiera que conoce Montreal y Toronto, bueno, no es nada especial. Es la gente de Toronto que viene de turismo a Montreal, no la gente de Montreal que lleva de turismo a Toronto. Claro. Y sí, yo por suerte aprendí castellano, mis dos padres, mi mamá es de amiga central, pero guardé más la tonada argentina. Ah, sí, sí, se nota. Y eso es lindo, eso es la linda cosa de los hijos de inmigrantes acá, y más los latinos, que tienen la oportunidad, como hay muchos, muchos latinos acá en Quebec, es muy fácil de hablar. Claro. Yo me escribí con amigos latinos, italianos, portugueses, de todas partes del mundo. Pero el castellano, como nosotros siempre íbamos a la iglesia, siempre fue una lengua muy común para Chile. Claro. Y eso, ahora con el tiempo estoy contento porque mi papá ayudó a mucha gente a venir a una época, yo me acuerdo, ayudaba de pilotos, de aeroníneos, ayudaba médicos, y eso siempre fue por placer. Hay una gente que recibía a nuestra casa, y a esa época era por teléfono, yo hablo como 20, 30 años. Claro, sí, sí, sí era limitada a la tecnología en esa época. Exacto, y hoy es un poco diferente, gracias a la tecnología es mucho más fácil, y tenemos oportunidad de ayudar gente para venir gracias a Zoom. Esta misma, la semana pasada tuve la misma semana, gente de Argentina, de Colombia, colombianos en Vancouver, gente acá en Montreal, toda gente en Chile, gente en Sudáfrica, gente en el Congo, Gabón, y mismo Catar. Ajá, Catar, wow. Todo en la misma semana. Wow, qué bueno. Yo soy muy interesada a venir, y que gracias al hecho que, sí, hablo castellano con ustedes, pero hablo también francés, que es mi primer idioma, después en inglés, en italiano, en portugués, y el alemán está ahí un poco perdido. No tengo nadie que practicar. Claro, que practicar. David, según vos, ¿qué tendría que hacer una persona de Argentina o de otro país para poder venir a Canadá? Lo más importante, cuando quieren venir a Canadá, es de tener un plan de investigación. Un plan de inmigración es lo más importante, y va, cambia de una persona a otra. Hay gente que, es muy claro, van a llegar acá en cuatro meses, tienen todos los prerequisitos, y llega. Otra gente va a tomar un poco más de tiempo, eso puede ser por razones económicas, puede ser por razones de edad, puede ser porque a veces no es solo el buen momento. Y por eso que yo siempre le digo a la gente que, venir a Canadá no es una carrera, es un maratón. Ajá, bien definido. Cada persona va a su ritmo. Entonces, mi trabajo como profesional de inmigración es de sentarme con usted y ver qué programa realista podríamos seguir para que usted llegue. Y lo más importante, bien entendido, porque venir como turista, cualquiera lo puede hacer. Sí, es cierto. Pero venir y sacar la residencia, eso hace la diferencia. Y para eso que estamos nosotros, que somos los juristas canadienses, que sean los abogados, o sean los notarios de Quebec, o los consultores regulados, porque nosotros somos las únicas personas que tenemos derecho de hablar de inmigración. Hay mucha publicidad, muchas agencias de estudios, agencias educativas que llamamos, tanto en Argentina o en otros países que le digan, vengan a verme, les cobro muy poco, o les cobro nada, y me encuentro en colegio, pero van a venir a Canadá y van a poder trabajar juntos. Sí, 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 eso. Pero hay que ver el plan a largo plazo, porque esa persona le puede vender, y es cierto, le vende un programa educativo, porque la escuela le va a pagar una comisión para venderle ese programa. Pero hay que ver a largo plazo, es que ese programa no va a permitir a darnos algo realista o no, para quedarse. Entonces, a veces, yo muchas veces, sí, tengo arreglos con muchos colegios, como las agencias educativas, pero, más importante para mí es, ¿cuál es el objetivo de la persona? ¿De qué quiere estudiar? ¿Qué quiere trabajar una vez acá en Canadá? Y entonces, a mí no me importa tanto que me pague la comisión de la escuela, porque a mí la gente me paga por mi asesoría y que la acompañe con un programa correcto. ¿Cuáles son las ventajas que vos ves en Quebec a la hora de inmigrar? Bueno, para mí, mi papá siempre le dijo que Quebec es latino. Es cierto. Tiene mucha razón. Mucha razón, sí, sí, sí. Ese Quebec latino, todo el mundo se lo va a decir. Esta parte de Norteamérica es el único lugar que la gente se da besos. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo viví en Edmonton, fui militar, estudié en el colegio militar. Tengo mi mejor amigo, que también es policía federal, New Brunswick, entonces siempre lo voy a ver. Estudié en Vancouver. Y bueno, cuando conocí a la gente, bueno, en Vancouver, otro lugar, él quería dar un beso y la gente estaba como, uy, no. Sí, 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 es laticente, claro. Y acá en Montreal puede ser mucho más común, es mucho más fácil hacer amigos o hacerse conocer gente. Entonces la adaptación es mucho más fácil. Otra cosa es que la gente piensa que inglés es la lengua de canto. Pero el 24% del país sigue siendo francófono. Ustedes, por hablar español, y los quebequenses ya lo saben eso, gente latina que habla español, francés acá, hay muchísimo, porque es muy fácil. Un francófono. Toda la gente que ve acá ya fueron a Cuba, ya fueron a México, ya fueron a todos esos países que están cerca para nosotros, tan baratos. Y muchos conocen a Argentina. Sí, y ellos mismos hablan español, dicen, no, español es fácil. Sí, sí, sí. Está muy de moda ahora. Y es lo mismo para nosotros. Claro, sí, sí, sí. Es fácil para nosotros aprender. La gente a veces tiene miedo al francés, pero no, porque yo siempre le digo a la gente, ¿cómo digo una mano en inglés? Y me dicen, hen. Ok, ¿se parece? No. ¿Cómo digo mano en español? Mano, me. Me. Me, mano. Sí. Pies, pie. Claro. Dedo, dua. Dua. Y en inglés, nada que ver. Claro. Aparte que el inglés es de otro sistema, otra estructura, y el francés, italiano, portugués, español, es de la familia. Todo latino. Romance, ¿no? De la, 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 del grupo romance. Sí, sí, sí. La misma familia. Yo le digo, mirá, cuando vos te querés poner a estudiar francés, me dice, un hermoso, que es la segunda provincia del país, que, por ejemplo, en Montreal, en 2018, fue reconocida como la mejor estudiante estudiantil en el mundo. Sí, sí, sí. Con un sondaje, que sí, tenemos educación, educación de calidad, estamos cerca de todo, y por acá el fin de semana te voy a ir a Toronto, porque te vas a ir a, a, a Nueva York, si querés. Sí, sí. Estamos bien, el costo de la vida es más barato que el resto de Norteamérica, y también súper importante, porque es que, es que acá, en realidad, un inmigrante, a los cuatro o cinco años, que llegó bien, se estableció, tiene la posibilidad de comprar una casa. Sí. Le hacemos la misma pregunta a un inmigrante en Vancouver, y me encanta Vancouver. Yo, yo estudié en Vancouver, viví dos años en Vancouver, pero la cantidad de amigos míos, acá en Canadá, en Quebec, que tienen casas, es tres veces, cinco veces más alto en Quebec, que alguien en Vancouver, porque no tienen plata para comprar casas. Claro, sí, sí, el acceso es mucho más complicado, sí, sí, se sabe. Entonces, esas son las razones por qué me gusta en Montreal. Montreal, claro. Sí, sí, sí. David, ¿qué ventajas tienen los ciudadanos argentinos, a la hora de aplicar a una visa para Canadá? Argentina tiene una de las tasas de acceso, de la zona más argentina. Eso es impresionante, y eso es mi experiencia, y mi tipo que he hecho uso, mi estrategias para traer gente a Canadá. ¿Por qué Argentina, o por qué hubo tantos rusos ucranianos en Argentina? Sí. Si se recuerdan, muchos de esos ucranianos y rusos, hoy están en Canadá. Sí, es cierto. y usaron el camino largo para venir. Entonces, por eso digo, venir a Canadá es un plan de inmigración. Tiene que ser algo realista. Hace 20 años, en Rusia, en Ucrania, esa gente que quería venir a Canadá, era muy complicado. Había muchos rechazos, no podían venir. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, sí, con la historia de Menem, que creo que los invitó, pero bueno, muchos vinieron a Argentina, y de Argentina fueron para Canadá. Y yo usé la misma estrategia para estudiantes africanos. Yo vivo en África. Digo vivo, porque mis trajes, mi ropa, mi moto, me llevé de Quebec, llevé mi moto de Canadá a África, para andar allá. Sí, en África, y no me volví por culpa de la pandemia. Pero hoy estoy aquí. Pero, una de las estrategias, porque en África hay muchos rechazos. Entonces, una de las cosas que yo hice es de mandar mi gente de África, las mando a estudiar a Canadá, perdón, a Argentina, hacen un semestre, y desde ahí van para, y desde ahí aplicamos para ir a Canadá. Y estamos haciendo la misma cosa por gente de Colombia, porque la tasa de rechazo en Colombia es mucho más alta también. Entonces, esa gente va a venir a Argentina. Son todas estrategias en mi experiencia que habla. Entonces, ellos vienen, tienen un estatus de estudiante, un estatus legal en Argentina, donde en ese momento están vistos como residentes argentinos. Claro. Y a partir de ahí aplican para ir a Argentina. Interesante. Y es más fácil, claro. Sí, lo cierto es que ahora en Argentina se ve un montón de colombianos y venezolanos. Claro. Y bueno, quizás ahí está una de las pitas del por qué hay tanta migración hoy por hoy en Argentina. Y creo que Argentina, yo cuando me fijé en las cifras, tenía una de las tasas las más altas de... No solo por decir que antes era uno de los mejores países de América. Sí. Pero también tiene una de las tasas de aceptación de inmigración altas. Altas. Sí, es cierto. Es cierto. Que no es que rechazan tanto a la gente. Sí, puede ser más selectiva, pero eso es política interior. Sí, pero es bastante abierto. Sí, Argentina tiene una política abierta de inmigración y yo creo que la primera vez que mandamos mi gente de África para Argentina fue una... Me recuerdo porque tuve que hablar con el cónsul en África. Yo mismo me presenté a presentar mis candidatos. Tomé un avión yo mismo para irme ahí a hablar. Entonces fue como si vendí la idea que estos africanos que venían a Argentina no se venían a quedar. solo venían en tránsito. Están en tránsito. Sí, sí, sí. Pero, por supuesto, el cónsul su trabajo no tiene que venga a hacer nada. Entonces, él hizo bien su trabajo, pero yo también le dije, mire, estos candidatos son muy... son serios, son gente que ya fueron rechazados para venir a Canadá desde África directamente. Entonces usamos el camino largo, el trambolín, por ejemplo, para venir a Canadá y le demostramos que los estudiantes ya habían pagado la escuela, habían pagado ya 10 mil dólares, 15 mil dólares en Canadá. Entonces esa plata ya estaba en depósito acá, entonces no se iban a quedar en Argentina. Entonces, pero eso todo funcionó. Y hoy, en general, si la gente de Argentina hace bien el papeleo, quien lo haga solo o que le haga con un profesional o que le haga conmigo, debería tener buenas oportunidades mientras que todo esté bien presentado. Claro, es una estrategia muy interesante. Realmente, no la conocía. Y te hago una consulta, o sea, porque nosotros sabemos que ya sea México, Colombia, no tanto Venezuela por toda esta cuestión de que hay mucho más refugiados acá en Canadá que otra cosa con respecto a los venezolanos, pero hay muchos países que tienen convenios diplomáticos o no sé cómo se le dice, digamos, en la gérida, pero que también se les hace más fácil también a la hora de aplicar. Sí, Chile. ¿Cómo es eso? Creo que son arreglos económicos. Convenios económicos, puede ser la LENA, puede ser el acuerdo Colombia, puede ser el acuerdo de Perú, de Chile, está Panamá también. Ellos tienen acuerdo un poco para poder venir. Y una de las cosas lo más lindo para unos, dependiendo cuál arreglo es, pero unos, por ejemplo, no necesitan el EMT, que en inglés es el LMAE. Sí, el LMAE. Y eso está bueno porque, desde el punto de vista económico, es que ganamos tiempo en el proceso. Claro. y eso es una cosa un poco más interesante, pero para mí Argentina puede ser la próxima destinación que me gustaría ofrecer al gobierno federal. Perdón, al gobierno provincial. porque estamos en Quebec. Y regreso sobre Quebec porque Quebec es la segunda provincia de este país. y es uno de los mejores lugares en América del Norte y la mayoría de los empleados están acá en el formato. Claro, cierto. Entonces, es fácil para mí de decir que yo quiero traer gente de Argentina para acá al lugar de traer mexicanos o guatemaltecos porque esa gente en realidad Canadá ya los conoce porque vienen cómodos a trabajar en los campos. Claro. Y los propios canadienses saben que cuando yo le presenté mi proyecto a un empleador y cuando le dije Argentina me dice ah, bueno, pero eso no es como los guatemaltecos no, con gente un poco más educada que viene como profesionales. Pero eso que queremos poder traer a Quebec y al lugar de ir a buscar gente de México, Guatemala, Filipinas o Tunesía que tomo el tiempo del proceso es más largo queremos poder la gente desde Argentina que el proceso es más rápido porque tiene uno de los centros de visa está en Argentina. Por ejemplo la gente de Chile, Uruguay, Perú, todos los pedidos van para Brasil, vienen para Argentina y la decisión se tomen en Argentina. Claro. Sí, 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 se procesa todo ahí. Sí. Se procesa ahí, que sería, lo estaba verificando con un colega mío de Brasil y yo para un permiso de estudio normalmente estaba como a cinco semanas y en Brasil estaba treinta y nueve. Oh, wow. Qué valencia. ¿Y los otros países? La idea era que íbamos a tomar sus candidatos, los íbamos a mandar a Argentina, iban a pasar un semestre en Argentina y haciendo el proceso migratorio para Canadá desde Argentina, pero le vendíamos la idea y que el estudiante durante ese tiempo iba a aprender el castellano en Argentina. Claro. Sí, 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 aparte, para incorporarlo, seguramente. Y en los otros países, David, ¿qué tiempo de procesamiento en semanas hay? Porque en Argentina vos has dicho cinco semanas y en otros países... En promedio la mayoría de los países nueve semanas. Nueve semanas. La mayoría de los procesos en general. Sí. Pero Argentina, y yo hablo antes de la pandemia, sí, ¿ok? Y Argentina tenía un tiempo que era equivalente a ese de Francia o de Inglaterra. Ajá. Y es uno de los únicos cuando yo me fijaba, era... Sudáfrica era nueve, Congo era trece semanas, Brasil era nueve, Chile era ocho, ocho o nueve también, y... Pero Argentina me daba cinco. Y eso era el año pasado, antes de la pandemia de la respuesta. Argentina siempre fue uno de los lugares para más rápido para tener el proceso de la documentación. Pero, el empleador que yo fui a ver la semana pasada, ellos tienen, hacen venir candidatos de Filipinas y de Tunesía, soldadores, por ejemplo, son mecánicos que necesitan los empleadores de acá. Y ellos me dijeron, cuando yo me fijé, era un proceso de dieciséis y quince semanas para un permiso de trabajo. Y yo le dije, bueno, tengo algo que ofrecerles y quizás tengo una opción tres veces más rápida y que mi gente va a hablar español, inglés y el francés en proceso. Y qué mejor para el empleador que necesita una mano de obra lo antes posible y que necesita cubrir puestos ya. Exacto, ya. El espera es lo que no le gusta a los empleadores. ¿Por qué tengo que esperar tanto tiempo a tener un empleado? Después solo llega y solo habla inglés. Exactamente. Claro, claro. Con todo esto de la pandemia surge otra duda, ¿no? ¿Cuáles son las maneras más rápidas de emigrar? Alguien que viene que ya sea profesional, yo siempre le digo, venir acá es una competencia. Es una competencia mundial y le digo a mi gente, el 98% de mis clientes son africanos. ¿Sí? Porque también mi mentor o la persona con quien trabajo hace ya 3, 4 años, ella es una abogada africana, canadiense africana. Claro. Pero todos nuestros clientes y muchas mi experiencias estuve en África y yo le digo a la gente, a mí no me importa que vos seas de tal o tal o de tal país, lo que cuenta acá son los clientes. Eso es claro. Entonces, por suerte el gobierno puso algo que se llama el Express Entry y es un programa muy rápido que nos permite a poder venir. Hay gente que desde cuando era el sábado conocí a una señorita Guadalupe, 33 años, maestría, muy buen nivel de inglés, vivía en Australia, soltera, con un sueldo y también tenía un nivel de B2 en francés y estaba listo a seguir un poco en francés. Entonces, eso en realidad cuando lo calcula es un perfil muy, muy lindo para poder aplicar la Express Entry, por ejemplo. Sí. Y eso sería un proceso muy rápido que yo le digo mira, si Dios quiere de acá nueve meses a dieciocho meses deberías estar acá con tu residencia permanente. Ajá. De nueve a dieciocho meses. Wow. Eso es para todo federal menos el Quebec. Claro. Sí. Otros no tienen necesariamente ese nivel. ¿Ok? Y por ejemplo a mí eso es lo que a mí me gusta de África porque la gente mis clientes son francófonos primer idioma de francés y la gente bien educada habla inglés. Entonces quizás ya tienen un dictamen universitario quizás tienen una maestría quizás tienen un doctorado y ahí vamos a buscar los puntos de francés vamos a buscar los puntos de inglés vamos a buscar la experiencia de trabajo y podemos aplicar para que lleguen hasta acá. Claro. Lo mismo podemos ir a buscar la gente en Argentina y eso lo quiero agradecer a Ana Cecilia que es una mi asistente de Salta pero que vive en Edmonton Ajá. Porque ella me dice ella quiere que ponga África de lado y que me explique y que ayude a los argentinos. Claro. Y en serio porque mi propia mujer me dice ¿Qué pasa con África? Es que por ahora tenemos mucha demanda desde Argentina. Claro. Hay que ir equilibrándolo. Y sí. Sí, 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 sí. Pero sí una cosa que creo que en Argentina el 98% igual en el último mes creo que conocí por lo menos 25 argentinos y el 95% tenían diplomas. Claro. Es cierto. Entonces la educación está muy buena en Argentina. uno de los problemas a veces es la edad. Sí. ¿Ok? Pero se prepara se fija cómo podemos ir a buscar esos puntos de más. ¿Ok? Y la gente motivada o que les faltan puntos o algo van a quizás tomar nuevos cursos de francés inglés aumentar el puntaje y mi trabajo es eso cuál opción es mejor para esas personas de ir a sur. Estamos ahora mismo en bueno vamos a entrar un poco más tarde en el proceso pero con lo que acaba de salir el gobierno de las nuevas normas ¿Ok? Es súper interesante el 90.000 personas que el Canadá va a dar la decidencia permanente. Y la gente ¡Wow! 90.000 es mucho. No, no es mucho. No, no es mucho. No, no es mucho. Con la poca gente que entró por la pandemia. Canadá tiene 650.000 650.000 residentes temporales en este momento en Canadá. Claro. ¿Qué pasa con los 500.000 de más? Claro. Y sobre eso dijimos 20.000 20.000 que son gente que trabajan ya en la salud. 30.000 que tienen otro trabajo en Canadá. Y 40.000 para los estudiantes. Y la gente ¡Wow! 40.000 estudiantes a partir del 6 de mayo. Claro. Es ya. Sí, sí. ¿Qué pasa el 7 de mayo o el 8 de mayo? El 40.000 se va a estar llenando. Claro, se llena el cupo así. Rápido. Yo tengo un colega mío Sebastián. Sebastián en español. Sí. Ya tiene en menos de 6 días ya tiene 17 clientes listos a aplicar. Claro. Entonces ella dijo ese día nosotros tenemos nuestro portal y mandamos él, solo él tiene 17 clientes como representante legal. Claro. Ok. esos 40.000 se van a ir de un tío. ¿Qué es lo que pasa? Gente de India, los inmigrantes que están haciendo dicen los exámenes de francés en esta parte en Canadá están full. Todo el mundo dice voy a ir a pasar mi exámen de francés. No conozco la lengua todavía pero voy a ir a buscar el exámen de francés porque no hay cupo para la gente que habla francés. No es 40.000 podemos ir a buscar 200.000 300.000 personas que van a tener la residencia permanente así solo para hablar francés y eso lo que estamos viendo la realidad es que vemos la gente tiene miedo de no entrar dentro de esas cifras la gente está muy contenta pero tienen miedo de no entrar en este programa entonces están viendo cómo podemos entrar y la mejor manera de entrar es con el francés con el francés tal cual y dentro de ese programa por qué queda Quebec afuera según lo que leímos porque es muy reciente todo esto pero hemos leído eso Quebec tiene su propio programa de selección de sus inmigrantes entonces desde el 91 Quebec tiene derecho de elegir su propia selección de candidatos y como dijo el primer ministro creo que era en 2000 2014 dijo Quebec que es una nación dentro de Canadá entonces yo mismo elije su gente el federal lo invitó a Quebec a este programa pero Quebec dijo no y desde esta decisión acá en Quebec no paran de hablar desde una semana todos los días los vemos en el periódico qué va a pasar qué va a pasar si por ejemplo ustedes que llegaron en 2017 y que ahora sólo ahora están terminando de o están por tener la residencia permanente pero digamos que no tendrían ese documento y yo les digo quiere tener la residencia permanente de aquí seis meses pero nos mudamos a dos horas de acá y obvio y tal el mundo va a decir ¿cómo? y en ese día me voy me voy por tener mi residencia en seis meses entonces hoy mismo esta mañana el gobierno de Quebec dijo porque ayer el ministerio el ministro del trabajo de Quebec dijo estamos buscando una solución estamos esperando lo que va a decir el ministro de Quebec de inmigración pero el ministro del trabajo dice yo quiero una solución no quiero perder mi gente y el ministro de inmigración entonces están un poco en pelea el ministro del trabajo y el ministro de la inmigración ver cómo hacer para no perder nuestros trabajadores y el otro para que no se vayan digamos no sé mismo si perdemos el 10% que la gente de acá que ve que se va al lado sería un impacto enorme el 10% que creo que son creo que hay 40.000 trabajadores extranjeros en este momento en Quebec entonces perderíamos unos 4.000 claro que es un impacto enorme en las empresas y es mucho es un éxodo de gente que se va son gente de que se van y no cuando se van no vuelven claro si si por esa famosa frase que se ha dicho tanto tiempo que se usa Quebec de alguna forma como la puerta de atrás en lo que es inmigración es lo que hemos leído tantas veces exacto pero Quebec siempre fue visto como la opción para ir a buscar la licencia realmente rápido porque tenían algo que se llama el PQ el Programme de Esperanza Quebecois y era una manera mucho más rápida de ir a buscar la licencia permanente pero con los últimos años con lo que pasó más el año pasado va dependiendo del gobierno que tenemos en este momento tenemos un gobierno más selectivo proteccionista acá en Quebec y si la gente se queja eso va seguramente cambiar pero en fecha de hoy está más complicado en Quebec tener la experiencia de trabajo claro es cierto para sacar la licencia con la pandemia también vos ves que se enudecieron las leyes migratorias o sea Canadá de alguna manera sigue recibiendo gente sí y no Canadá fue visto como el único uno de los únicos países del mundo a tener la política de inmigración la más abierta del mundo cuando Australia vamos a decir los lugares de destino en el mundo Australia Inglaterra Singapur cerraron las fronteras para todo el mundo y los estudiantes internacionales Canadá dijo venga y fue uno de los únicos entonces yo hago parte de una comunidad de promoción de educación en todas partes del mundo y ahí dijeron participé a una conferencia que decían que Canadá ganó muchísimo a la vista de todos para decir que no cerraron los programas hubo convenios permitieron a la gente de entrar mismo en fecha de hoy el gobierno federal dio opciones a los estudiantes que no es que es más duro le abrieron las puertas a decir no encontrar un trabajo no importa le vamos a poner otros seis meses a que hayan Canadá para encontrar un trabajo a los turistas que estaban en Canadá le dieron la opción eso era algo excepcional si ustedes estaban en turismo en Canadá en esa antes de tal fecha el gobierno le dio la opción que ustedes podrían encontrar un trabajo si encuentran un empleador interesado a darle un trabajo y eso normalmente nunca fue los turistas no pueden encontrar un trabajo en Canadá y el gobierno dijo entiendemos que están acá en Canadá como turismo no se quieren volver a su país quédense por ahora yo diría que no no es que se complicó hizo una no sé cómo se llama en español pero en francés un relajo un relajo hizo una flexibilización un relajo a nuestra política de inmigración pero fue un relajo más que interesante y conveniente para los los inmigrantes David según tu experiencia qué provincias canadienses son las más flexibles en cuanto a lo que es inmigración depende de cada caso en este momento las provincias atlánticas están populares después tenés Manitoba tenés Alberta a mí me gusta Manitoba las provincias atlánticas mucha gente empezó a aumentar a hablar de esas pero como necesitan un empleo desde el exterior para y la gente dijo yo me voy con ese y todo bien y después regresan a mí tres meses después o cuatro meses después o un año después no encuentro trabajo qué pasa y yo estoy en esto sí solo cinco o diez por ciento de la gente llega a Canadá con empleo la mayoría de esa gente son profesionales y son informáticos claro yo conozco Argentina conozco mismo creo que conozco tres argentinos que vinieron acá con trabajo y es muy desde África sí nadie viene con trabajo de África entonces yo nunca vendo la idea de venir con trabajo a Canadá claro sí pero hay gente mucha suerte con un hermoso resumen que saben cómo venderse y que un empleador es delito hacer el proceso claro sí sí con buen currículum y demás puede ser que sea un convenio desde Argentina de alguna empresa grande de Argentina para el que tenga sede acá en Canadá puede ser también por experiencia muchos no lo hace muchas veces por ejemplo yo tengo el novio de mi prima de Corentina pero bueno mi prima es Corentina él es de Buenos Aires y él trabajaba con una hermosa Verizon en Estados Unidos pero bueno la empresa no estaba lista a hacerle los trámites para venir entonces no digo que no no es imposible porque sí hay todos los días gente de Argentina que quizás tuvieron esa chance que un empleador esté listo hacerle los trámites entonces yo por ejemplo no vendo esa idea yo les digo miren yo lo voy a mostrar cómo hacerlo cómo hacerlo dónde ponerlo al día mismo a mis clientes yo les pongo un número canadiense con un número VoIP entonces así tiene mucho más realista que la persona como si esté en Canadá pero no está en Canadá la gente llama acá y lo llaman a Argentina directamente pero encontrar el trabajo a distancia es muy importante claro es como la excepción a la regla esa y después tenés provincias y hay que ver también donde si tenemos familiares en Canadá si tenemos familiares en las provincias por ejemplo Alberta Edmonton perdón Alberta Manitoba Saskatchewan son esas por decirlo honestos Manitoba Saskatchewan son las provincias las menos populares por un canadiense porque nosotros llamamos las prairies son un poco más frías pero sí a veces como en la vida todo el mundo quiere la de la Ferrari o el más lindo año o la mejor vida o no tanta nieve a veces no se puede tener todo al principio la inmigración nunca fue algo fácil es un trabajo hay que prepararse y a veces nuestra opción para que sea realista yo esta semana le tuve que decir a alguien bueno vamos a tener que ir a tal provincia creo que era Maritoba porque por tu edad por esto por lo otro está interesante la otra que me dijiste pero vos tenés un conocido que nos puede dar juntos estando en esa provincia entonces mi objetivo es que llegue y que tenga su residencia que llegue si un año después no le gusta donde está va a ser idea que ya sea residencia permanente o que ya tenga el proceso y si después se quiere mudar adelante claro adelante y que vaya donde quiera pero un residencia permanente puede ir donde quiera lo importante es que mi trabajo es que él tenga ese estatus para tener esa libertad después claro si 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 después puede elegir donde quiera ir exacto y te hago una consulta y desmitificando un poco esto de la residencia permanente nosotros muchas veces hemos leído que estando en Quebec vos tenés que o sea como vos firmás como se le dice un consentimiento de residir en la provincia ¿cuánto tiempo o meses semanas años tenés que dejar pasar para poder mudarte? no hay una fecha específica entonces un asesor o lo que decimos nosotros y lo vemos tengo un caso mío no, no es caso mío pero en el caso un colega mío que llegó a un pueblito de la Saskatchewan era un pueblito que llegó y él era una ciudad grande y pues no le gustó entonces él se comunicó con nosotros con una de mis colegas en el otro cómo me puedo ir no me gusta y puede pasar a cualquiera y entonces nosotros bueno podrías irte pero solo déjete protégete mejor dicho entonces él mandó un correo a la inmigración de la provincia diciendo hace tres meses que estoy acá estuve buscando empleo en mi profesión no encuentro y después lo hicimos que lo haga otro mes sigo no encontrando en esta provincia entonces les aviso que de aquí dos meses si no encontro nada voy a empezar a buscar afuera de esta provincia entonces de esa manera se protege que si un día la provincia quiere hacer un recurso contra él que está protegido voy a decir no, yo vine puedo ir mandé muchos resumen no encontré entonces ahora estoy buscando a otras provincias y eso es lo que pasó muchísimo en este momento el año pasado pasó en la tele hay gente que se fue a Nova Scotia que no encontraban Nova Scotia o Prince Pius Airway bueno una de las dos no pudieron encontrar lo que ellos querían la calidad de vida y lástimamente muchos después se mudaron para Toronto quizás Toronto no era la destinación ideal pero ellos en realidad pasaron a la tele para explicar por qué se iban entonces eso en realidad nos protege si un día el gobierno quiere hacer un recurso contra ellos pero no hay una fecha específica que el gobierno le puede llevar bueno esta fue la primera parte a la entrevista a David esperemos que les haya gustado quédense porque mañana sale la segunda y ahí se van a enterar de la notición que les contamos como siempre muchas gracias por apoyarnos en todas las redes sociales suscribirse comentarnos sugerencias aceptamos también así que nos vemos mañana en el otro video hasta mañana hasta mañana un saludo